Lograr ser disciplinados no es algo fácil de conseguir y sobre todo no es algo rápido que podamos alcanzar. En este vídeo vamos a desarrollar las técnicas estoicas que te harán más disciplinado. Y eso no lo digo por decir, sino que yo mismo las he aplicado en mi vida personal y sobre todo en mi vida profesional y con éxito. Con disciplina y trabajo conseguí ser campeón de España de gimnasia deportiva. Con disciplina y trabajo creé mi propio negocio. Conseguí por fin ser mi propio jefe, generando beneficio económico para mi familia, para mí y las personas que trabajan conmigo. Con disciplina y trabajo conseguí hacerme estricto vegetariano. Y hoy sigo siéndolo desde hace ya más de 42 años. Con disciplina y trabajo sigo al día de hoy practicando yoga y deportes que la gran mayoría de mis amigos dejaron de practicar hace ya muchos años. Como son el esquí, el tenis, la gimnasia y mis sesiones cardiovasculares. Que son algo que practico todas las semanas del año. Con disciplina y trabajo estoy aplicando al día de hoy el ayuno intermitente desde hace ya más de tres años. Y realmente he podido comprobar sus beneficios y su aporte en salud. En definitiva son pequeños o grandes logros que he conseguido gracias a las técnicas estoicas. Y sobre todo al conocimiento que desprenden, ya que son verdaderamente antiguas, pero de muchísimo valor y de plena aplicación al día de hoy. Yo os aconsejo aprender de ellas y sobre todo a aplicarlas. Bienvenidos, soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins. Un componente clave de la filosofía estoica es el desarrollo del autocontrol y la disciplina. Estas técnicas, estos conocimientos, enseñan a las personas a concentrarse en las cosas que pueden cambiar y a aceptar y no distraerse con las que no pueden cambiar, ya que estas escapan de todo a nuestro control. Esta forma de pensar permite a las personas superar sus miedos y ansiedades y perseguir sus objetivos de manera más práctica y eficaz. Autocontrol emocional Aprender a refrenar las propias emociones e impulsos es un componente crucial de la disciplina estoica. Esto se logra adoptando un punto de vista lógico y dándonos cuenta de cómo nuestros deseos y emociones pueden sesgar nuestro juicio y evitar que actuemos racionalmente. En cambio, según los estoicos, debemos trabajar por el autocontrol y la virtud, que finalmente llevarán a la serenidad interior. Esto nos ayudará a ser indiferentes tanto al placer como al dolor, me refiero al que es nocivo y nos descontrola. Si logras algo bueno con trabajo duro, el trabajo pasa rápido, pero el bien perdura. Si haces algo vergonzoso en busca del placer, el placer pasa rápidamente, pero la vergüenza perdura. Musonio Rufo Y también, si puedes encontrarte con el triunfo y la derrota y tratar a esos dos impostores de la misma manera, Rudyard Kipling, considerado un estoico de los tiempos actuales. Aprender a concentrarse en el aquí y en el ahora es un componente crucial de la disciplina estoica. Según los estoicos, preocuparse por el pasado o el futuro no tiene sentido y que lo único sobre lo que tenemos control es lo que hacemos en este momento. No es lo que te sucede a ti, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Epicteto Podemos evitar quedarnos paralizados por arrepentimientos o miedos y en cambio seguir adelante con nuestros objetivos manteniendo nuestra atención en el presente. En cada momento, mantén la atención en la tarea que tienes entre manos. Realiza cada tarea como si fuera la última, evitando la distracción, el drama, la vanidad y la queja por tu situación. Marco Aurelio Reflexión, meditación, observación También se alienta a las personas que practiquen el estoicismo a reflexionar y ser más conscientes de sí mismas. Gracias a esto, las personas pueden comprender mejor cómo sus pensamientos y comportamientos afectan a sus vidas, así como sus propias debilidades y fortalezas. La primera regla es mantener el espíritu en calma. La segunda es ver las cosas frente a frente y saber qué son. Marco Aurelio A través de la autoreflexión, las personas pueden aprender a liberarse de sus patrones de pensamiento y comportamiento destructivos y formar mejores mecanismos que les ayuden a afrontar y a lograr sus objetivos. Te conviertes en lo que le das a tu atención, epícteto. Un maestro mío en el pasado me señalaba el poder de la observación y me decía que en cualquier situación, obsérvala con total concentración y detenimiento y podrás comprobar cómo al poco tiempo la propia situación y las personas terminan revelando la verdad que subyace en esa situación sólo por pura observación tuya. No te sabotees a ti mismo adoptando voluntariamente actitudes negativas e improductivas a través de tus relaciones con otros. Epícteto El esoicismo en su conjunto enseña a las personas el valor de la racionalidad, el autocontrol y la disciplina para lograr sus objetivos. Al adherirse a los principios estoicos, las personas pueden descubrir cómo concentrarse en lo que pueden controlar, aceptar lo que no pueden controlar, tomar medidas para lograr sus objetivos y, finalmente, encontrar la paz interior. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Séneca Gestionas bien tu tiempo. A medida que se desarrolla la tecnología, los seres humanos sentimos cada vez más que no tenemos suficiente tiempo. Y con frecuencia esto sucede porque queremos hacer demasiadas cosas a la vez. Y además no somos conscientes de la cantidad de nuestro preciado tiempo que desperdiciamos a lo largo del día. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Séneca. Es comprensible, entonces, que empecemos a considerar el cómo podríamos organizar mejor nuestro tiempo para maximizar nuestra calidad de vida. Una mayor satisfacción en nuestras vidas puede provenir de administrar nuestro tiempo de manera adecuada y exitosa. Esto se puede lograr reconociendo y eliminando actividades sin sentido de nuestras rutinas diarias, para que podamos concentrarnos en las tareas que nos ayudarán a alcanzar nuestros objetivos. Podemos concentrarnos en las cosas que nos acercan a nuestros objetivos al considerar lo que es importante para nosotros. Sobre este tema ya hemos hablado en otros vídeos del pasado acerca de la matriz de Eisenhower, que nos ayuda a priorizarnos de una manera efectiva. Establecer un horario te ayudará a ser más productivo y puede mejorar la forma en que se organizan nuestros días, semanas, meses y años. Es hora de que te des cuenta de lo importante que es crearte un plan de acción, en donde específicamente fijes horarios para acometer las acciones que tienes que hacer a lo largo del día y de las semanas. Esto ayudará a mantenernos concentrados en las tareas que nos permitirán lograr nuestros objetivos, siendo conscientes de que, al fin y al cabo, el tiempo es finito. Y ya es hora de que empecemos a utilizarlo correctamente y así poder disfrutar de él. Esta misma información la desarrollamos con mayor profundidad en vídeos de nuestro canal. Y ok, si estos temas son de vuestro interés, os recomiendo ver seguidamente este vídeo. Y me gustaría animaros a suscribiros y dar al like para, así, gracias a vosotros, podamos continuar publicando vídeos todas las semanas. ¡Saludos!